¡Aplausos, aplausos, aplausos aquí atrás, mi amor! La cocina hoy está muy rica y muy sabrosa. Y yo no he desayunado. Ah, bueno. Entonces estamos perfectos. You're so welcome to the kitchen. You can eat. Así que está diferente. Sí, sí, sí. Así es que se dice. Enjoy. Mira esa cocina es tuya hoy. Bueno, yo soy el sous-sous chef. Henry, pero tú llegaste aquí diciéndome, ¿no? Que yo estuve en Top Chef, que yo sé algo. Claro, alguien tiene que ir. Cuéntame, cuéntame. Entonces, ¿me vas a ayudar? Claro que sí. Ok, bueno, mira. ¿Qué tenemos acá? Vida Internacional de Tequila. Vamos a hacer una salsa con dicha bebida espirituosa. Entonces, ¿qué tenemos acá? Unas pechugas de pollo que ya las he estado dorando, ¿verdad? Para luego agregar lo que a mi chiqui... ¿Tú sabes que a la chiqui le encanta lo que es la cebolla? Claro. La cebolla le encanta. Eso es riquísimo. Mira, vamos a hacer más de un mangucín. Sí, es bueno. Pero él le encanta friar los cebolla cada vez que me pongo una huella diferente. Y tú sabes el olor, tú sabes. Ay, ay, ay. Ok. Henry, entonces, ayúdame acá. Voy a agregar primero cebolla. Ok. Rico, como le gusta a mi chiqui hermosa. Mira el swing, mira el swing. Ajá, para ver, para ver, para ver, para ver, para ver, ¿eh? Ay, pero tú sabes. No, sí, 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 sabe, sí, sabe. Dale, dale sin miedo, dale, sin miedo. Espérate, que yo soy y derecho. Ok. It tastes good. No, no, no. Ay, oye lo que ya dijo, chef. It's amazing. Ella dijo que esto está espectacular. Do you like it? Oh, nice, nice. Está grandioso. Nice. You know you gotta watch the dishes afterwards, ¿verdad? Oh, right. Luego vamos a agregar un poco de ajo. Sí, sir. Sin ajo no hay paraíso. Sin ajo no hay paraíso. Más aceite, me gusta más aceite, más aceite. Ok. Vamos a agregar un poco de... Chilito. Chilito, chilito, chilito. Chilito para que agarre así como ese sazón, ese sabor. Fíjense ya el color que nuestra cebolla ha adquirido. Eso es lo que estamos buscando. Ahora vamos a agregar. Lo estoy apareciendo bien. Ah, sí, perfecto. Vamos a agregar, ¿qué? Nuestro. Nuestro tequila. Guau. Ahí va, ahí va, ahí va. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Verdad? Vamos a adelantar. Adivina qué va a pasar con esa tequila. Se va a emborrachar el pollo. Dios mío. Tiene que ser bachatero de pollo. Yo estoy aquí, ya estoy aquí listo ya con este tequila. Ya da tu sal. Bueno. Solo con un beso. Se puede enamorar. Oh, my God. You know the sun, too. Oh, man, of course. Oh, from New York. Of course. Ok, luego vamos a agregar un poco de limón. Limón. Limoncito, juguito de limón. Sigue, sigue. Eso está interesante. Te iba a preguntar si había que darle o dejarlo simmer. No, no, un poco, un poco no. Y ahora vamos a terminar de deglazar con un poco de crema de leche que no puede fallar. Heavy cream se llama, ¿no? Ajá, heavy cream. Heavy cream. There you go. Ay, pero eso se ve espectacular, chef. It's good. Right? Oh, yeah. Okay. Okay. Enjoy it. Okay, luego de eso vamos a agregar sal y pimienta. Por favor, Henry, a tu gusto. Ah, con floy. Oh, floy y todo. Sin ver. Sin ver. Ya, o un poco más. Yo diría que un poco más. Me avisa. A ver. Perfecto. Chiqui, ¿qué dices tú? Bien. Perfecto. Y un chiste de pimientica, ¿no? Sí. Ay, ñao. Okay, luego de eso vamos a agregar ya nuestras pechugas y les voy a dar un dato. Familia en casa. Si la tapamos... No, solamente lo pruebo. Un poquito. Si la tapamos por unos 10 minutos... Lo baño, lo baño. Sí, sí, ve lo baño. Ah, no, pero es que el hombre vino con todo. El hombre sabe lo que hay que hacer. Un decerní. Top decerní. Sí, sí, lo sabe, lo sabe, lo sabe. Vamos a bañarlo. Aquí te ayudo. Sí, es fenomenal, chef. Sí, sí, no, no, no. Esto está... Mira, tengo algo aquí que puede servirle. A ver, cuéntame. Eso. No, me chiqui siempre... Dios mío. Ahora, por último, vamos a agregarle un poco de cilantro. Y vamos a tapar. No lo voy a tapar para que lo vean ustedes acá. Lo vamos a cocinar por unos 15 minutos tapado y luego lo vamos a destapar y lo vamos a ir dejando reducir, reducir, reducir. Y luego de unos 20 minutos reduciendo a fuego lento, familia, importante, a fuego lento para que no se nos queme el pollo. Yo quiero que ustedes vean cómo... Yo me imagino que esa pechuga, mi amor, va absorbiendo todos esos sabores, ¿verdad? Esos juguitos. Esos juguitos ricos. Hazme un favor, chiqui, pásame un tenedor. Sí, señor. Pásame un tenedor. Oído, chef. Oído, chef, ¿no? Bueno, Henry, yo te voy a decir algo. Dígame. Tú tienes que probar eso, por favor. Dios mío, no me haga eso. Bueno, no te pongas tímido, no te pongas tímido, no te pongas tímido. Dile no a la timidez. ¿Y necesita permiso? No, no, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Dime qué tal es. No te vayas a emborrachar, no te vayas a emborrachar esa. O sea, qué delicia. Dios mío. Yo también quiero probar porque los comensales se lo comieron todo. Cuando yo me gusta una cosa, yo bailo. Miren, tenemos que darle las gracias a Daisy y a Anthony por su visita. Gracias por comerse la comida también. Gracias por la comida. Gracias por comerse. Gracias por comerse. De acuerdo. Es fabulosa. Recuerden muy bien, señores, que Twister se va a estrenar solo en salas de cines este próximo 19 de julio. Adivina quién va para allá. To see you. ¿Quién va? Sí. Mi, 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 mi. I'm in there. Of course. El 19 de julio. ¿De usted no va? Claro que sí. Vámonos todos juntos. Me echamos un chingo de concierto. Sí. No se lo pueden perder. Vamos a estar cantando. Y solo por un beso se puede enamorar.